Oferta, manto, 3 euros. Antes valían a 5, ahora 3. Estamos liquidando ya todo lo de temporada. Apúrales que se agotan, se terminan. ¿Ha traído la rebaja hoy al mercado? Al mercado la hemos traído al mercado de Alhama hoy. La rebaja ha venido aquí a Alhama. Colina, ¿cómo son estas braquicas? Por un euro, braga y guantes. Miran, azul, qué bonita. ¿Un euro? Un euro también. ¿La rebaja ha llegado a Alhama? Al mercado de Alhama. La que no quiere entonces una braga es porque no quiere. Porque no quiere. El que pasa es porque quiere. Ni hambre ni frío. Todos en oferta. Todos en oferta. Ofertote baratote. Ofertote baratote. O sea, eso es mucho mejor que la rebaja. Claro, más barato que el corte inglés. Estas rosas que me gustan, ¿cuánto? Las pizamierdas que valen 35 aquí en el mercado a 22. ¿Cómo se llaman? Pizamierdas. Y esta es mi caca. Ya no me gustan tanto. O pizacaca. Y si lo quieres más barato, lo ponemos aquí. Más bajo de precio. Una de las personas más inteligentes del mundo. Diego, ¿qué más? El bote. Diego, el bote. ¿Y por qué te dicen el bote? Porque pego suelto. Bote, bote. ¡Bote, bote. Pero, ¿qué más? ¡Bote, bote! ¡Bote, bote! ¡Bote, bote! ¡Bote, bote! Gracias.